Buara, 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 bienvenidos a un nuevo, no es un episodio, es un capítulo guapaquero donde vamos a estar hablando específicamente de las sentadillas, tips básicos, claves, fundamentales que tenés que tener en cuenta para ser más efectivo, para no lastimarte principalmente y no voy a estar dando yo los tips, los va a estar dando el Facu Romero que es un invitado especial, él es levantador de pesas, se dedica al levantamiento de pesas específicamente tenía el récord argentino hace poquito, se lo sacaron hace poquito, así que ahora está entrenando para eso justamente así que sin más, primero vamos a ver un poquito del footage del Facu entrenando y después los dejo directamente con el Facu para que vean los tips de sentadillas Arriba, suelo, 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 suelo Buen día, mi nombre es Facundo, me invitó Fede a hablar un poco sobre la sentadilla la idea es mostrar, por así decirlo, cuidados para no lastimarse y tener una buena técnica En primer lugar, algo muy típico quizás en la gente que recién empieza y no tiene tan en cuenta los detalles del ejercicio, es los pies, generalmente veo mucho quizás con la gente que recién inicia, es que ponen los pies paralelos entre sí, lo cual sería antinatural para el movimiento porque fuerza mucho la parte de ligamentos de las piernas y no te da estabilidad en el movimiento. Entonces el primer consejo es tener un leve ángulo de los pies y en mi forma de hacer el ejercicio particularmente es una apertura de ancho de oros. Entonces de esta forma el movimiento de las piernas va a ser mucho más natural. El otro punto importante a tener en cuenta es el momento en el que tengo la carga en la espalda y es muy importante la respiración durante el ejercicio. Cuando nosotros tenemos la barra sobre la espalda, antes de bajar hay que inspirar. Esto nos proporciona obviamente mucha más estabilidad. Esta inspiración. Baja, sube y larga recién arriba. Nunca, nunca bajar con la carga sin haber hecho la inspiración. Y el otro punto importante es tener la espalda recta. Como recién le comentaba a Fede, siempre lo que me han enseñado es como si te apoyaran un hielo en la espalda la posición. Vos tenés la barra y lo que haces es sacar pecho y con el cuerpo en eso bajás recta. Ahí está. Nunca haciendo este movimiento. Espero que les haya servido con esta breve descripción del ejercicio. Obviamente es mi punto de vista en muchos aspectos. Hay otros que son críticos que sí o sí hay que tenerlos en cuenta. Pero más allá de eso yo les transmito la experiencia mía y además cada uno tiene que ir descubriendo cómo el ejercicio le sienta bien. Esto fue el video por hoy. Ojalá te haya servido, te haya gustado. Si fue así dale fucking, fucking me gusta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para más contenido, más info obviamente de fitness. Tené en cuenta estos tips de sentadillas para mejorar tu sentadilla particularmente. Tené en cuenta también lo que dijo el FAPU que cada uno también es un mundo y teniendo en cuenta estos tips básicos tenés que buscarle tu vuelta a la sentadilla y buscar la forma que mejor se adapte a tu tipo de cuerpo y donde vos te sientas más cómodo también. Esto es todo. Esto es OPAC. Hasta la próxima. Música 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 Música